Mamá, mamá, la polla de Pablito es como la, es como un cacahuete, dice de pequeña, dice no, de saladita, jajaja Hola, buenas, aquí Bruce Nolan para las noticias de las 9, digo las 3, digo las 7, digo las 11 Y aquí como veis estamos con... Aaaaaaah, mi sandwich, mi sandwich, mi sandwich, mi sandwich ¿Te gusta? No, no, hijo de puta, que sandwich, mi sandwich, cabrón, nena mío Cabrón, era mío el sandwich Buenas, aquí Yocos91 comentando todavía más con vosotros Y como podéis ver, sí, happy wheels, happy wheels, happy wheels, happy wheels Vamos a... Brows levels, brows levels Brows, Bruce Bruce Nolan Oh no, no empecemos así Ah, que un perro, que... Oh, fail, fail gravísimo No pasa nada, estamos intentos Se sigue, se sigue Uh, que me vuelvo loco Oh, hostia, esto es nuevo, tío No quiero hacer daño a mis bebés A mis bebés Corre, hijo de puta Si esto fuese... La... Ah, no, mi baby, mi baby Baby, baby, baby Oh, el plátano Ay, mi pelvis Oh, me han peado un disparo Se repite Se repite, mi amorquite ¿Por qué me haces esto, papi, papi? No, se salve a mí, a Carlota, de toda la vida Carlota, ala, el cuello suelto Mamá, mami, cuidado con mi hijo, con mi hijo Oh, hostia, es como se ha cogido Y qué fuerza tiene en los brazos ese bebé Yo creo que es el hijo de Chuck Norris Ah, cabrón, déjame pasar Ay, hijo de puta Sí, claro que os la parece imaginar, diría A la niña que tengo ahí detrás Venga, oh, papi Papi, que nos dejamos a Vilma Vilma, Vilma Oh, Peggy Corre, Peggy Venga, mi defensor Oh, no, hijo de Hijo de Hijo de Freddy, culo de Oh, el cuello Oh ¿Ves por qué que iba el cinturón de seguridad? Ah, me lo llevo puesto Me lo llevo puesto Se repite Se repite Que vienen Que vienen Que suspense Oh, hijo Oh, no, mi cabeza Mi casco Cogete la pelista Oh 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 ¿Qué parece eso? Parece un enorme Pollón Dime, hijo No me ha gustado nada Eh, yo quiero el niño con la... Oh, sí Es un nuevo personaje De hecho, para su confort supremo Mierda A ver Para su confort supremo Mierda Es worth Mierda Tío Eh, coño ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Va pixel Publicidad subvencional Son los mejores ¡Gordos! Oh 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 Un movimiento sexy Subimento ¡Hostia! Cuidado Ya se dio alento Oh, joder Mierda No Yo no tengo nada que ver con esa masacre ¿Sabéis que soy pacífico? ¡Su confort supremo, tío! ¡Su confort supremo! ¡Su confort Supremo! Gracias Quita que no la tan Quita Oh, no Un troll Ah, no Es ¡Hostia, la Taxon! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Pero qué? Nos chocamos Con el pene Invisible El pene ¡Oh! ¡Hijo! No, papi Mami Mira que ahora soy una mujer Echa y derecha Así que por la derecha ¡Corre! ¡Qué buena esa! ¡Corre! Parece Eddie ¡Eddie! ¡Corre, Eddie! ¡Eddie! ¡Oye, Eddie! ¿Habéis visto esos dibujos, no? Los de Eddie ¡Pam, para, pa, pam! ¡Pam, para, pa, 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 pam! No, es que no me acuerdo Ahora mismo Estoy inventando Banda sonora Bueno, yo he puesto Que me gusta mucho ¿Vale? ¡Ah! ¡Su confort Supremo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Christian! 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 No me gusta Esto es un poco aburridor, ¿no? Lo que queréis Es acción Y os voy a dar acción ¿Queréis acción? Vais a ver Lo que es Acción ¿No lo veis? Cámara Y Wilson ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Qué pelvis! ¡Qué narices! ¡Tengo un cual la nuca! ¡Mancármica! ¡Ah! ¡Me ha quedado mi gana! ¡Qué es lo que me estoy comiendo! ¡Ah! 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 ¿Qué hace mi hijo? ¡Ahí! ¡Hala! Mi cabeza Se reinvierte ¡Rostal! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Creo! ¡Porque me estoy volando Hacia! ¡Hacia! ¿Hacia dónde? ¡Ah! ¡Que tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! Da un cesto ¡Oh! ¡Mira! ¡Caída libre! ¡Oh! 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 ¡Un 10! ¡Un 10! Los árbitros le han dado Un 10 A esa caída Y acaba de pasar Un fantasma En mi cuarto ¡Witchard to move Impotion Powers Powers Poso media Claro que sí Mira No juegues La mesa Me decía mi madre Pequeña Pero como soy mayor ¡Sí! ¡Sí! Soy mayor Pero tengo un trampolín Y voy con un saltatín 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 Me llaman Venga Señor Señor En todo el ano En el ano suyo En el culo de atrás En el culo de atrás En el culo, Billy Venga Templarius Quill Oh Oh Magistral 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 Decime si no ha sido magistral Que hay justo entre la moneda Ha sido magistral Ahora voy a poner El confort supremo Su confort supremo ¡Hala! ¡Hala! Es invisible ¡Oh! Sí Claro ¡Ah! Mi hija ¿Veis más? ¡Oh! Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Abrazo fuerte A cariño No me arrepiento ¿Qué está renovándonos al fin? ¡Ah! Sí, sí, sí La hija La hija ¿Cómo se maneja la hija? ¡Ah! Mami Mira Mi brazo Mira ¡Ay! Me apetece romperme la rodilla ¡Ay! Ahora la otra Mami No quiero tu corazón ¡Hija de puta! Te voy a regalar por tu cumpleaños Vale Cambiamos A este A ver A ver ¡Oh sí! ¡Billy! ¡Salta, Billy! ¡No! ¡Qué cariño se nos salta! ¡Oh! ¡Oh! Ha sido muy putre Ha sido muy putre Hay que hacer un Un buen episodio final Un episodio Llámalo como quieras Y llámalo Un gran final ¡Billy! ¡Oh sí! Es inmortal Increíble Me está gustando Me está gustando mucho Como final No, pero no me metas El zapato por el culo No es un zapato Es una bota Pues peor aún, coño Que tiene clavos Joder Nada En contra dirección En contra dirección ¡No, Billy! ¡Oh, hijo de mí! ¡Qué sube! ¡Sube! Me he sacado un pie Ahí colgando una mano ¡Coño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me hay que pasar? ¡Corre! Un poco de fuerza Joder En esos muslos Fornidos Que tienes Mujer ¡Ah! Cuidado con la espalda Cuidado con la espalda Que esos malos para cervicales De toda la vida El médico nunca ¡Ay! Te lo he dicho ¡Nada! Cervicales Niña ¡Coño! Que tienes piernas ¡Coño! Pelea Claro que sí Venga Un, dos ¡Joder! Frank ¡Coño! ¡Venga! ¡Ay! Ya no tengo nada ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Si lo he perdido todo Y el corazón Bueno gente Hasta aquí El episodio De hoy De Happy Wheels Happy Wheels No sé si es el quinto El séptimo El octavo El décimo Noveno No sé cuál es Pero bueno Ya me despido aquí Y espero que os haya gustado Así que ¡Adiós!